La animación de PGH Films, jugando uno con los infectados, traducida al español ¿Podrán Pony, Sissy y el jugador obtener las baterías para la radio? Así que no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para no perderte los mejores videos del universo de Piggy Y no olvides checar mis videos para más animaciones, así que los dejo con el video de PGH Films Y no olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los mejores videos del universo de Piggy ¿Estás bien? Si, estoy bien, gracias chicos, cuidado tenemos infectados viniendo hacia nosotros Bueno, 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 miren quien decidió venir Ok, primero que nada, tu nos trajiste aquí, y Mousy, ¿por qué tiene las piernas de Robby? Esa es una larga historia Ok, creo que nos estamos desviando del tema, pero de todas maneras, vinimos aquí para obtener unas baterías, ¿qué quieren de nosotros? Bueno, la cosa es que ya les conseguimos las baterías Y la única manera de conseguir esas baterías es ganarnos a nosotras, en una partida de uno ¡Sí! Eh, claro que jugaremos Ok Mousy, es tu turno Bingo, ja ja, he ganado Así no es como juegas uno Mousy ¡Hey, no me juzgues! ¡Así yo lo juego! No, así no se juega Mousy, tienes que poner tus cartas en el suelo ¡Entonces es como Bingo! ¡No! Oh, qué bonita mañana, ¿qué está pasando aquí? Oh, mejor me voy Si quieres ver la continuación de esta animación Ve a mi siguiente video Donde te enseñaré la continuación de esta historia De Piggy traducida al español Y te la dejaré en una tarjeta Nos vemos chicos Adiós Chau